Bendecimos estas vidas esta mañana, a los matrimonios, al varón también que pasó esta mañana, algo grande viene para su vida, iglesia querida, la iglesia está activándose cada día, la iglesia está creyendo cada día. Tenemos dos tipos de miembros aquí en la iglesia. Diga, hay dos tipos de miembros. ¿Cuántos hay? Hay dos. Yo aquí le voy a leer, fíjese, uno de los, un tipo de miembros que tenemos acá o de gente que viene, hay gente que está en la iglesia y todo el día habla así, en la calle, en el trabajo, habla como el profeta Habacuc. Y estos dos tipos de personas tienen el mismo Dios, pero hablan de manera diferente. Fíjese, hay uno que dice, ¿hasta cuándo? Habacuc capítulo 1. ¿Hasta cuándo? Vio la cara de alguno así hasta que ponen como cara de... ¿Y hasta cuándo? Tendré que soportar. ¿Hasta cuándo? Así una, un tipo de cristianos. ¿Hasta cuándo? Oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Dios. Voy a orar y no me vas a escuchar. Te hablaré y no me vas a oír. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Hacés que yo me sienta molesto. Fíjese, hay cristianos que se sienten molestos por todo y dicen, ¿Ven a Cristo? Y solamente veo destrucción en mi familia, en mi hogar, en el trabajo, en todos lados. Violencia. Todo eso está delante de mí. Pelea. Pelea entre los parientes, pelea en el matrimonio. Peleitos que se levantan. Así decía Habacuc. Contiendas. Por lo tanto, parece que ya no hay ley. Dicen, no hay ley. Y el juicio, no hay juicio, no sale. Por cuanto limpio, lo ataca el justo y por eso sale torcida la justicia. ¿Hasta cuándo voy a pasar? Diga, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo? Diga, hoy es el último día que voy a decir hasta cuándo. Diga, sí, hoy es el último día que voy a... Hoy ya no digo más hasta cuándo. Pero el mismo Habacuc, el mismo hombre, cambia su manera de hablar. Este es el cristiano dos, podríamos decir. El cristiano uno que va a la iglesia, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Sí, siempre la misma, siempre patinando en el mismo barro. Digo, Dios no me oye, óreme usted, pastor, porque a mí Dios no me oye. Y el otro cristiano es el mismo hombre, con el mismo Dios, con el mismo Cristo. Tuvo un giro así, un giro de 180 grados. Iba por él, ¿hasta cuándo? Y de repente hace un giro. Capítulo 3, versículo 17. Recibele una palabra. Recibele una palabra poderosa. Y cuando recibe esta palabra poderosa, él cambia su oración. Dice, aunque la higuera no florezca. Capítulo 17. El capítulo 3, versículo 17 de Habacuc. Aunque la higuera no florezca. Yo diría, aunque no haya hierba en la hierbera, ni pan en la panera, ni azúcar en la azucarera, ni dinero en el monedero. Tremendo, ¿no? Ni vides no haya fruto. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjese, hay dos maneras de hablar. No sé cuál va a elegir usted para hablar. ¿Cuál va a elegir usted en este mes de mayo, mes de la gracia de Dios? Con todo lo que me falte, aunque me falte todo, me falte azúcar, hierba, fideo, arroz, gas, dinero. No importa lo que me falte, yo me alegraré, yo me gozaré, yo gritaré un grito de júbilo. Bueno, alguno de júbilo, otro jubilado, y otro de mudo, grito de mudo alguno. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Qué hermoso, ¿no? ¿Con cuál de las dos expresiones usted se queda? Con el Abacub de capítulo uno, va a seguir quejándose, va a seguir murmurando, va a seguir preocupándose que aumentó la luz, que aumentó, creo que mañana aumenta la garrafa, es una muy buena noticia eso. Póngase contento porque mañana aumenta la garrafa. Si no aumentó el lunes pasado, aumenta mañana. O capaz que ya aumentó. No, aumenta el gas. Diga, gloria a Dios. Porque mis finanzas no dependen de mi billetera. Yo estoy apuntando acá, pero a ustedes ni los escucho decir nada, ¿eh? O ustedes son de la otra congregación, los adventistas son ustedes, séptimo día. Digamos todos, si aumenta el gas, aumenta la bendición, y se multiplicará el gas en la garrafa. La que me duraba un mes, me va a durar dos. Haga así conmigo, la que me duraba un mes, va a durar dos. Va a durar dos. Si lo cree, verá la gloria de Dios. Si no lo cree, va a seguir con él, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Créalo. Va a ver la gloria de Dios multiplicarse en ese gas. Y cada mañana usted se levanta. Y va a bendecir la garrafa. Bendiga el envase. Bendiga el envase. Dice la Biblia que tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Diga, hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Es cosa de loco esto, ¿no? Hay que llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Háblele a la garrafa, al envase, y dele órdenes que se multiplique. Porque en tu mano derecha, ¿qué hay? Y en tu mano izquierda, y si hay riqueza, cuando le pongas la mano a la garrafa, se tiene que multiplicar porque es una orden de Dios. Esto yo no lo inventé. Y usted le dice ahí que asesito, en el nombre de Jesús, tener que multiplicarme. Gracias, hermano. Ahora que ustedes son, ustedes son mis apoyos acá. Pulo de una manga incrédula. Va a poner la mano sobre el envase del... Usted conoce lo que es una garrafa, ¿no? Estoy hablando todo con gente de gas natural. Yo sé que están... Estamos todos en barrio privado. ¿Verdad? Privado de gas, privado de luz, privado de asfalto, privado de... Pero alguno conoce una garrafita, si no yo le presto uno y acá se la hacemos levantar. Entonces, háblele. Eso es fe, hermano querido. Porque si usted no... Mire, usted tiene para ejercitar la fe todos los días y en todo momento. No empiece a decir ¿Hasta cuándo? ¿Otra vez la garrafa? ¿Hasta cuándo? No. Comienza a declarar esa palabra de fe. Fíjese qué maravilloso. Aunque la higuera no florezca, ya no me importa nada. Dijo el profeta. ¿Y si en los viñedos no hay uva? Tampoco. Y aunque me falte la botella con el aceite y los labrados no del mantenimiento y las ovejas me las robaron y no hay vacas en los corrales. Dice, con todo esto que es secundario yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová, Adonai, el Rey de Reyes, el Señor es mi fortaleza. Diga, haga así, mi fortaleza. Él es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de ciervas. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a andar arrastrando los pies. ¿Hasta cuándo? Sí, estoy con el ánimo pesado, tengo las patas pesadas, ando que, veo que algunos caminan así ya como entregados. Dice que va a agilizar a tus piernas y vas a empezar a correr predicando la palabra, hablando de Él, mostrando tu vitalidad. Ya no vas a andar más ahí arrastrando las patas, hermano querido. Ese es el propósito de Dios. Entonces, dijo el profeta, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas. Diga, haga así, altura. Diga, voy a andar en las alturas de Dios. Qué lindo, las alturas de Dios. ¿Sabe por qué Dios nos compara con el águila? Dios nos compara nosotros con el águila porque es la única ave, es la única ave que le gustan las tormentas, le gustan los vientos. Usted sabe que el águila cuando ve venir el viento o siente un viento que la gallina o la paloma no la soporta, dice que el águila abre sus alas y quedan como trabadas y el viento le pega debajo de las alas y las eleva, las eleva, las eleva, las eleva y ella se va a ir como 10.000 metros de altura. Cuando viene el problema y usted tiene las alas de la fe abiertas, hablando esta palabra, el problema te tira para arriba, más cerca de Dios. Te lleva para arriba, te lleva para arriba, te lleva para arriba, te lleva para arriba, te lleva para arriba. Por eso la Biblia nos compara con águilas. Y aquí hay muchas águilas. A ver, a ver cuántas águilas hay, dígan amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas gallinas? Usted sabe que la gallina, la gallina busca alimento en la bosta de la vaca. Yo le digo, porque lo vi en el campo, las vacas cuando hacen su torta, y es verdad, y se seca un poquito, ahí está la gallina. Y ella dice, siempre en la bosta hay algo bueno para comer. Eso hace la gallina. El águila no. El águila no. Elige la comida. Fíjese. Entonces, Dios nos te compara como el águila para que vueles en las alturas. Si hay un problema, es para ir más arriba. No es para andar más bajo. Por eso aquí, Abacub dijo, y en mis alturas me hace volar. Tremendo, ¿no? Y otra la virtud que tiene el águila es que no tiene vista periférica. ¿Qué significa esto? Escuche bien. Vista periférica es, yo estoy mirando aquí al frente, estoy mirando la cámara, pero simultáneamente veo que alguien se mueve por acá. El que camina, el águila, no tiene vista periférica. No puede ver por los costados. su vista es direccional. Por eso puede ver un conejo en el pastizal a 300 metros de altura. Entonces, tiene una vista tan potente y los cristianos, desgraciadamente, tenemos que tener vista periférica. Entonces, miramos a Cristo, miramos el problema, miramos a Cristo, miramos el chisme, miramos a Cristo, entonces andamos así con la vista. Vamos a tener que ponernos tapacara. Vio que cuando yo iba a la escuelita allá al segundo grado, el caballo tenía tapacara así. Era para que no la mire a la novia la yegua que llevaba al lado. Y no le ande tirando piropo por el camino. Entonces, el caballo va con tapacara. Ahora, ¿por qué le ponen tapacara al caballo? Para que no se distraiga mirando al costado. Entonces, usted tendría que tener un tapacara espiritual y tener vista, no vista periférica, mirar el blanco que es Cristo. Pablo dijo, prosigo la meta, yo prosigo el blanco. Y viene alguien para hablarte, no me distraiga, anda, anda, anda. No, no, yo voy para allá. No, pero mira que vos no podés callarte, yo no te pedí consejo, yo estoy mirando el blanco, yo sé que voy a llegar. Decirle que está lo tuyo, nunca me distraigas de la meta. Decirle que está lo tuyo, no me distraigas del propósito, no me distraigas con tus palabras de mi objetivo, porque yo sé a donde voy, yo sé a donde llego, allá voy, donde puse la vista como el águila. Cristo es mi meta, Cristo es mi objetivo. Mirad las cosas de arriba, no de la tierra. Y cuando usted mira, hermano, ese punto, ese punto, Pablo dijo, prosigo la meta, prosigo el blanco. Tremendo, ¿no? Y cuánta gente lo quería distraer. no, no, callate. Pero cómo vas a seguir si todavía no tenés el milagro hecho. No importa, más adelante está mi milagro. No lo tengo hoy, lo voy a tener mañana. Y si no lo tengo mañana, lo voy a tener pasado. Pero que lo tengo, lo tengo. Que está, está. Yo solo sé que tengo que llegar para tomar mi milagro. ¿Lo cree? Va a haber la gloria de Dios, hermano. Esto es poderoso. Ahora, si usted está como Bacú, capítulo 1, ¿hasta cuándo voy a andar con esta pata? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo a este? ¿Hasta cuándo voy a seguir haciendo este trabajo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Solamente veo pelea en mi casa, solamente ver. Dele gracias a Dios y gracias, Señor, porque prontito me vas a sacar de acá. Gracias, Señor, porque me vas a dar un trabajo nuevo. Gracias, Señor, porque se me acabó la hierba. Bueno, poner a secar en el sol y usar la mañana, hermano querido. Y orale, capaz que toma color. ¿Vio que el Señor nos da espíritu y sabiduría para volver a usar la hierba? La azúcar, no. Y si no tenés azúcar ni miel, cuando tomes el mate amargo decís, qué rico que está. si lo tengo a Él que es más dulce que la miel, cuando algo amargo entra en mi vida se endulza todo. Diga, cuando algo amargo entra en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón, diga, Él lo endulza todo porque Él es más más dulce que la miel. Apláudale al que vive. Él es más dulce que la miel. Nunca más, diga hasta cuándo, hermano querido. Estamos en el mes quinto. ¿En qué mes estamos? ¿Qué significa el cinco? ¿Qué significa la gracia? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Es como esa gran red que está en el circo donde arriba un trapecista camina con una vara. Si usted fue a un circo hay un hilo así, la cuerda y el malabarista, el trapecista va caminando ahí. Y va haciendo así. Y por ahí hace como que se va a caer para que usted le suba la adrenalina y el tipo va con una vara larga haciendo equilibrio y va así caminando. Y de repente sin querer se cayó. Pero no cayó al piso, cae sobre una red. Y esa red es elástica. Y cuando Él cae la red se hunde y lo tira para arriba y cuando lo tira para arriba Él de vuelta se pone en el camino. Esa es la gracia de Dios que cuando te caigas te va a volver a levantar y te pone en el camino. La gracia de Dios es la que te pone en el camino porque Dios quiere que usted siga, que usted siga, que usted siga, usted siga, usted siga. La gracia de Dios te pone en el camino de la bendición porque Dios sabe que en tu mano derecha hay abundancia de vida y en tu mano izquierda riqueza y honra. Yo no sé qué más le puede pedir a usted a Dios. Entregó a su hijo a morir en la cruz. Fue clavado los pies, las manos, la corona en la cabeza. Lo crucificaron. Resucitó al tercer día por causa mía y tuya. ¿Sabes por qué Él resucitó? Para vos. Él resucitó por vos. Él resucitó por vos. Él resucitó por mí. Y me perdonó todos mis pecados y los tuyos también. Y encima nos mandó el Espíritu Santo 24 horas gratis para disponer de Él. ¿Qué más le puede pedir? Esto es extraordinario. Esto es espectacular. Y encima cuando te formó en tu mano derecha puso largura de días. Bendijo tu mano. ¿Y en tu mano izquierda qué hay? ¿Qué hay en la izquierda? Acá hay plata, hermano. Acá hay billetes, acá hay bendición, acá hay multiplicación, acá hay cosas sobrenaturales. Por eso dice la Biblia y pondrán las manos sobre los enfermos sobre gente. pero también dice la Biblia y todo lo que toques, todo lo que toques, todo lo que toques, será prosperado. Porque en tu mano, en tu ser, en tu vida hay bendición. pero ¿sabe dónde comienza? Acá. Cuando ese espíritu comienza a fluir acá, acá está la bendición y esa bendición se transmite a través del cuerpo o la mano. Porque si usted empieza a hablar como Abacú, ¿y hasta cuándo? Usted le va a poner la mano a todo el mundo o va a tocar todas las cosas y se van a secar. Yo conozco gente que toca una planta y se seca de la maldad que tiene en su corazón. Tremendo. Y hay gente que, mire, lo tuyo estuve en la casa del pastor de cosas en Córdoba y tiene de plantina ese hombre. Tiene una habilidad para hacer generar las plantas. Yo no sé cómo hace, pero en su mano y bendición. Y como está tan aburrido en la ciudad, imagínese un hombre de 70 años en el campo, después de trabajar todo el día y toda la noche, sentaron en la ciudad y mataron. Así que al viejito se le ocurrió la idea de hacer plantines. Y ya le estoy tirando una buena idea. compró semillas, hace plantines y le cambia al verdulero plantines por comida y le lleva al verdulero los plantines y el verdulero vende los plantines, le da plata, le dejan consignación. ¿Es o no a Ciriliana? ¿Tú y en la casa de él? Tremendo. Es que en tu mano derecha largura de días y en tu mano izquierda plantines y vida. O sea, no digas que no puedes hacer nada, que estás mal económicamente. Señor, dame sabiduría. ¿Qué invento? Este hombre se inventó hacer plantines y vende plantines a todo el mundo, plantas de todo tipo. Miren, cuando uno está en Dios, dice la Biblia que Dios, escuche esto, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la sabiduría para generar, para producir riquezas. O sea, Dios te da sabiduría en la mente y te da multiplicación en tus manos. ¿Qué más le podés pedir a Dios? O sea, ya de vago, no más no querés hacer nada. De vago, porque hay gente vaga, hermano querido. Nunca ayude a un vago, nunca le dé comida a un vago, porque es una torrante. Hace poco vino un muchacho acá a pedirme plata porque no tenía leche, no tenía azúcar, no tenía nada y tengo chico. Le digo, bueno, sí, cómo no, mira. Le digo, venite para limpiar, acá vamos a limpiar un poquito acá. Digo, cuando venga yo te voy a dar todo lo que vos necesitás. Bueno, bueno, ¿a qué hora venís? Al mediodía. Todavía lo estoy esperando. Todavía lo estoy esperando. Pero yo sé que usted no es ese tipo de gente, pero le digo, no ayude a gente vaga porque la bendición es para usted, no para los otros que no quieren hacer nada. Diga conmigo, es tiempo de gracia, es tiempo de bendición. Nunca más diré hasta cuándo lo que voy a decir todos los días como Abacup. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica la casa y si ve problemas dice se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir o no. Mientras que el pelado se enoje ella se ríe. Si no fuera por ella porque la mujer sabia se ríe de lo porvenir. porque confía en Dios porque queda en su mano derecha la dura de Díaz. Ella sabe que hay en su mano izquierda dé un aplauso al Señor, hermano. hermano, este mes de mayo es un mes de la gracia de Dios. No es que vas a caer y te vas a levantar, sino que Dios va a resucitar cosas para tu casa, para tu vida. Vienen cosas buenas para usted. Diga, vienen cosas buenas y grandes para mi vida y mi familia. ¿Lo cree? Verá la gloria. ¿No lo cree? Problema suyo. Porque aquí todo pasa por acá, hermano, ¿eh? Todo pasa por acá. Por acá nada pasa. Por el bolsillo, si la mente habla y la mano actúa, la bendición está. Todo lo que toques. Así que, hermano, yo una oportunidad, no sé si sigue todavía el plan jefes y jefas de hogar. El plan jefas de hogar. Si la mujer es viuda, está sola, está bien, hay que ayudarla. Pero si la mujer tiene marido, marido, si tiene un hombre en la casa y la mujer recibe la ayuda de jefa de hogar, quiere decir que le cambiaron el rol. Porque la Biblia dice que él es la cabeza y el sistema la puso a ella como cabeza. Entonces, cuando los roles están invertidos, hay un problema en esa casa. Es un problema espiritual, es un problema del cielo. Yo me acuerdo de una hermana que el marido tenía su negocio y ella consiguió el plan jefa de hogar y dije, hermana, renuncie ya a ese plan. Renuncie ya. Ahora, si usted es viuda, separada, la mujer sola, la mujer abandonada, perfecto, no tiene marido. Pero fíjese alguna vez el sistema y nosotros nos acomodamos, ay, qué lindo, me dieron una ayudita y tu marido, ¿qué hace? Y por ahora nada, y usted y yo le ayudó. Mándalo a laburar, querida. Pégale un patadón en el traste con la pata derecha y decir, viejo, vos te comprometiste en sostenerme. Así que andá a laburar porque hay bendición sobre tu cabeza y sobre tus manos. Amén.